Puedo ver como el miedo se penetra por mi piel Puede ser que en un momento veas la vida de papel Veo tus ojos casi sin aliento Y tu alma baila contratiempo Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás que este es el principio y no el final No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio ni mi esencia un día más No voy a dejar de andar, ni voy a dejar de respirar Me quiero quedar contigo hasta el final Puede ser que en el intento no me salga nada bien Pero nadie es perfecto Yo aquí vine a aprender Veo tus ojos casi sin aliento Y tu alma baila contratiempo Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás que este es el principio y no el final No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar, ni voy a dejar de respirar Te quiero quedar contigo Yo quiero vivir contigo Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal!